Agradecimiento. Cada circunstancia, cada instante, es digno de ser apreciado. Porque es el resultado de su decisión. Cuando confías plenamente en su voluntad, no puedes dejar de apreciar cada momento de tu vida. Él, la moldea de acuerdo a tu deseo más profundo. Aunque las circunstancias a veces parecen adversas, confía en que, Él, te está conduciendo, para que alcances tu gran anhelo. Solo déjate guiar. El sentimiento de agradecimiento lo expresas, cuando eres consciente, de la extensa realidad unificada, en la que vives. Sientes en tu corazón, todo su amor, y luego, desde ese amor, observas la vida con profundo agradecimiento y dicha. En el momento en que tu voluntad, se alinea, a la del espíritu universal, descubres que todo te es dado a cada instante. Nada sucede, nada sucede por casualidad. Y entregas tu agradecimiento en reconocimiento a su amor, a su creación. Cuando eres consciente de tu respiración, estás con el espíritu universal. Te llenas de su luz, y, por medio de su inteligencia, ese profundo sentimiento de gratitud, que surge en ti, se extiende en tu mundo, como un bálsamo de amor sanador. Cada instante es para ti un regalo, que recibes y das. Estás experimentando el instante, donde todo es uno. Cada uno de los instrumentos de este mundo, humanos y no humanos, están alineados a su voluntad. Porque tú has decidido hacer su voluntad. Por eso todo fluye armoniosamente. La entidad universal, que sabes expresa, en cada instrumento, te apoya incondicionalmente. Todos tienen el mismo propósito. Porque todos son el mismo ser. Cuando tu vida está centrada, en un mismo propósito, te es fácil observar, desde la neutralidad, como todo, se te está ofreciendo amorosamente. Y tu agradecimiento, surge, de manera natural, hacia todo lo que vives. Estás experimentando la realidad soberana, donde lo que hay, es un campo de inteligencia que te rodea y te apoya a cada instante, colaborando contigo, a cada paso que das. ¿Cómo no sentir agradecimiento? 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 Gracias por ver el video.